Carita mojada, cual fino cristal, el sol mañanero, te vino a buscar Gotita de lluvia, espuma de mar, suspiro de nube, me viene a mojar Aquí en el jardín te voy a esperar, porque es divertido contigo jugar Hoy eres rocío o miel de azar, o estás en el río o eres manantial Porque en mí me agitia con sabor a sal, gotita de lluvia, espuma de mar Gotita que el cielo me va a regalar, torrente de luces que atrayo un cantar Aquí en el jardín te voy a esperar, porque es divertido contigo jugar Un tipo aguacero que gusta viajar, que vas por el río en busca del mar Aquí en el jardín te voy a esperar, porque es divertido contigo jugar Porque es divertido contigo jugar Gracias